amados hermanos como ustedes sabrán hoy en día la tecnología ya sea para el home office los videojuegos o cualquier clase de labor incluso como por ejemplo las transmisiones en línea está ocupando un lugar importante en nuestras vidas y básicamente muchos de nosotros nos cuestionamos cuáles son los verdaderos componentes que hay al interior de un computador por ejemplo todo en uno en un computador portátil o un computador gamer cada uno de estos componentes son los que les vamos a mostrar y explicar en este vídeo a grandes rasgos como es una pequeña capacitación para que vayan viendo cada uno de los componentes que están dentro de estas máquinas como por ejemplo el procesador que es el cerebro de las máquinas la tarjeta gráfica que es la encargada de generar la parte visual las memorias ram con las cuales finalmente damos mucho más poder y potenciamos el trabajo de nuestros procesadores la placa base o placa madre con la que finalmente todos estos componentes se interrelacionan y se comunican entre sí así también como en las unidades de almacenamiento antes conocidas también como discos duros externos y principalmente una fuente de poder con la cual alimenta a todos estos productos de energía eléctrica y obviamente un gabinete estas cajas metálicas con las cuales contenemos todos estos componentes que finalmente tiene que tener un buen sistema de enfriamiento ya que si no también corremos el riesgo de que estos mismos se quemen básicamente en parte esto es la lógica y es lo que vamos a estudiar ahora en este vídeo en esencia la lógica de tanto un computador de escritorio como un portátil es exactamente la misma cambia un poco el tamaño de los componentes y la distribución de las mismas partamos con la placa madre el objetivo de la placa madre es poder relacionar todos los componentes y que se comuniquen entre ellos al interior de la placa madre se puede colocar el procesador la memoria ram y algún otro componente como por ejemplo la tarjeta de vídeo para poder interactuar o finalmente funcionar con la misma posteriormente casi por lo general al centro de la placa está ubicada la central unitaria de procesamiento o también conocida como la famosa cpu o el procesador el proceso básicamente o cpu es este pequeño chip que tú estás viendo acá no la torre gigantesca que por lo generalmente todo el mundo conoce sino que es finalmente estos chips que donde principalmente hay dos marcas importantes intel y amd quienes eran los reyes del mercado hasta que finalmente apple lanzó el año pasado su procesador m1 con el cual también le está dando batalla la lógica aquí de los procesadores es esencialmente la misma está dividida en cuatro áreas como por ejemplo la unidad de administración de dispositivos de entrada y salida la unidad de control los componentes de la caché y principalmente la unidad de procesamiento central o el core de el procesador hoy en día los procesadores están divididos en pequeños núcleos en su interior dentro del mismo lo que potencia en su trabajo cuál ha sido la esencia y la lógica de trabajo aquí principalmente a través de núcleos e hilos de frecuencia y es un poco extraño pero lo que vamos tratar de explicar aquí gráficamente con algunos pokémon y para que nos podamos entender el procesador simplemente trabaja en base a energía eléctrica por lo tanto lo único que lee son ceros y unos pasando a altas velocidades con el procesador nosotros podemos navegar realizar nuestro estado revisar por ejemplo redes sociales entre otras cosas un procesador al tener más núcleo es más la cantidad de operaciones que puede desarrollar en tiempo real y entre mayor la velocidad que pueda tener este procesador la lectura de estos 0 y 1 que les mencionaba va a ser mucho más rápida y más eficiente ahora entre más brazos y más rápido obviamente va a generar mayor temperatura y mayor calor y es por eso que estos dispositivos tienen que tener un sistema de enfriamiento acoplado al mismo para que estos elementos no se quemen ni se derritan en estos momentos por las líneas de amd el mejor procesador es el ryzen 9 y en el caso de intel tenemos el intel i9 core y también por el lado de apple tenemos tanto el m1 pro como el m1 max que han cambiado este paradigma que veníamos tratando hace muchos años del hyper trading que consiste principalmente en que de un procesador físico podríamos también emular uno virtual por lo tanto en base a esta lógica del procesador hoy en día tenemos mayores alternativas en los que obviamente proceden mayor frecuencia mayor cantidad de núcleo mayor frecuencia de interacción y hoy en día en el caso por ejemplo de los procesadores de apple producen una mayor cantidad de eficiencia energética al trabajar otra arquitectura más fuerte más robusta y generando incluso menos calor que los procesadores de amd e inter bien luego obviamente además del procesador tenemos que pensar en un excelente sistema de enfriamiento ya que el mismo procesador se puede terminar derritiendo al interior de la placa madre es por eso que hay distintos sistemas de enfriamiento algunos líquidos como el que acabas de ver o también en base a disipadores y ventiladores como el que está viendo aquí en el vídeo ya lo cierto es que hoy en día hay muchos sistemas de enfriamiento y muy profesionales ya sean de disipador y con viento o también con sistema de enfriamiento líquido lo importante aquí es considerar todo otro elemento y que el gabinete al momento de también incorporar todos estos elementos también posea un excelente sistema para incorporar aire helado desde el entorno y finalmente el aire caliente también pueda ser capaz de expulsarlo por tanto es importante mantener un equilibrio entre todos estos elementos como lo hicimos con el pc de la iglesia ya que tiene por ejemplo tres ventiladores para extraer aire frío del entorno y tres ventiladores para extraer el aire caliente del mismo gabinete por lo general al lado del procesador hay una ranura donde finalmente se colocan las memorias ram las random access memory o memoria aleatoria de acceso que en el fondo no almacenan información ya no es ese su objetivo sino que finalmente mientras el computador esté encendido va a ir almacenando información que sea repetitiva y rutinaria de el procesador entre más llegada de memoria ram se tengan va a ser mucho mejor y el procesador va a seguir trabajando de manera holgada si lo comparamos con el cuerpo humano la memoria ram vendría a ser quien controla la respiración cuando estamos dormidos o por ejemplo cuando estornudamos o algún acto involuntario finalmente es un apoyo que se le da el cerebro lo que hace el cerebelo la memoria ram vendría a ser lo mismo hoy contamos con distintas alternativas no solamente con luces led con disipadores sino que también mayores frecuencias y mayor poder de almacenamiento y como les mencionaba va a almacenar memoria mientras la máquina está encendida al momento que el computador pierde energía eléctrica y se apague todo el contenido de la memoria ram se va a vaciar y se va a perder luego pasamos a lo que es el disco duro como antiguamente se lo conocía o las unidades de almacenamiento porque era disco duro porque finalmente era un disco de acero el cual giraba entre 5.400 y 7.200 revoluciones por minuto y había una aguja de acero que le hacía contacto y rescataba o le agregaba información hoy en día son discos de lado sólido los conocidos ssd que funcionan igual que los pendrive y que han permitido cambiar el tamaño el formato de los discos y principalmente lo que son las velocidades de escritura y de lectura por lo tanto hoy en día es mucho más rápido y fácil acceder a la información gracias a estos discos y finalmente es mucho más fácil retenerla ya que los discos de acero aún no les podía pasar un imán y se perdía toda la información eso no pasa con estos discos ssd ranuras de expansión que también están acopladas en la placa y donde finalmente ahí podemos colocar tarjetas de vídeo tarjetas gráficas o tarjetas de internet o de redes como lo estás viendo acá en específico nosotros el momento de armar nuestro equipo ministerial utilizamos una tarjeta gráfica en la que tú estás viendo ahora en estos momentos en pantalla que puede generar esa tremenda gráfica y que principalmente el objetivo de la misma es tener buenas salidas al momento de hacer streaming o eventos de envío a diferencia del procesador que funciona con muchos brazos e hilo aquí en el fondo en las tarjetas gráficas son muchos procesadores que están colaborando uno con otro y generando las gráficas obviamente también se calientan y es por eso que también tienen que tener un excelente sistema de disipación de calor por tanto a diferencia de los restos de los componentes de el computador la tarjeta gráfica tiene sus propios componentes y puede funcionar de manera independiente ocupando sus propios recursos también hoy en día en el mercado hay procesadores que en su interior tienen incorporado algunos componentes que permiten la generación de gráficas dentro de él mismo pero cuál es el efecto secundario que el procesador no va a funcionar correctamente ni para procesar ni para ser gráfica ya va a tratar de hacer ambos trabajos de la mejor manera pero al no ser ni uno ni lo otro siempre va a terminar cogiendo en cambio si un procesador solamente se dedica a sus labores de procesamiento y se incorpora una tarjeta gráfica solamente para potenciar los aspectos gráficos obviamente va a ser un mejor resultado que se va a tener esto esta clase de gráfica por lo general la que nosotros tenemos muchos computadores portátiles y también la que tenemos por lo general en los pc de oficina pero ya en equipo muchos más profesionales obviamente ya contamos con tarjetas gráficas externas como la que tú estás viendo acá ya independiente del tamaño obviamente lo que importa son las especificaciones técnicas hay tremendas tarjetas de vídeo y el espacio que ocupan son pequeñas no hay que dejarse llevar por los tamaños hoy en día porque son tan caras y tan requeridas porque muchas de estas tarjetas gráficas están siendo utilizadas para minar criptomonedas ya todo lo que es bitcoin o todas esas clases de criptomonedas están siendo generadas y están siendo cifradas por esta clase de tarjeta gráfica porque el poder que tienen incluso se llega a superar a muchos computadores en sí ahora todo esto no funciona solamente con aire sino que también tiene que alimentarse con energía eléctrica y el computador de escritorio se conecta directamente al toma corriente mientras que en el caso de un laptop tenemos que hacerlo a través de un cargador el cual primero alimenta la batería y después al computador es importante mantener un equilibrio no sacamos nada con tener una tremenda cantidad de memoria ram un mejor procesador del mercado la mejor placa madre y los mejores componentes si tenemos una fuente de poder que no alimenta la energía eléctrica necesaria para cada uno de los componentes que se están teniendo aquí en estos momentos por tanto es importante mantener un equilibrio entre todos estos aspectos entre el procesador tarjetas gráficas etcétera más la fuente de poder y todas las fuentes de poder al menos tienen que tener todos estos tipos de conectores que estás viendo aquí en el vídeo los cuales algunos de ellos se conectan a algunos componentes como por ejemplo el conector de 8 pines que se conecta directamente a la tarjeta de vídeo y otros conectores que se conectan directamente a la placa madre como es el conector por ejemplo de 24 pines importante ahí leer las instrucciones del manual tanto del fabricante de la fuente de poder como el fabricante de la placa madre como ustedes se darán cuenta en esencia y la lógica es exactamente lo mismo cambia un poco el tamaño de las cosas y la lógica de funcionamiento pero podrían funcionar todos estos componentes fuera en una mesa claro que sí pero el riesgo de poder perderlos por ejemplo en que se nos derrame algún líquido entre algún componente por ejemplo en uno de los ventiladores mientras está funcionando el computador o se nos caiga algo se nos enrede los cables puede ser un riesgo muy grande es por eso que todos estos componentes se tienen que incorporar dentro de esta estructura por lo general metálica llamada gabinete para darle protección a cada uno de estos componentes que además son carísimos y finalmente aislarlo de uno de los elementos naturales más complejos para los componentes electrónicos que es justamente el polvo es por eso que muchos de estos equipos ya vienen incorporados en alguno de sus lados o caras por ejemplo en nuestro computador ministerial en la parte de arriba está incorporado un filtro antipolvo para evitar que justamente los ventiladores de afuera que están expulsando el aire se vean afectados también con el polvo así que de esta manera tratamos de darle una explicación de cada uno de los componentes que son partes de un computador del funcionamiento de un computador en esencia cuál es la teoría y cómo se compone un computador en las funciones que desarrolla cada uno de los componentes y como ustedes pueden ver aquí como te darás cuenta la esencia y la lógica del concepto de los componentes y el armado de un computador no ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos eso sí hay que darle una actualización con respecto por ejemplo a lo que el sistema de enfriamiento líquido entre otros aspectos pero en esencia sigue siendo exactamente lo mismo y estos mismos conceptos fueron los que hemos ocupado para poder armar el computador que nos solicitaron algunos amigos nuestros bien esperamos que este vídeo haya servido para que te haya quedado claro cuáles son los conceptos en el caso de que tú te quieras armar tu propio pc sin ir más lejos nos despedimos un abrazo cuídate chao chao y y y y y y